Desarrollamos aplicaciones para smartphones, iPhone, BlackBerry, Android. En aplicaciones se están convergiendo servicios de internet, de información, movilidad. Entonces, debido a esta tendencia del mercado, que es donde realmente van a apuntar los servicios a futuro, nosotros decidimos empezar por ahí. En el desarrollo de aplicaciones móviles, lo que primero se empieza, como todo, es con una idea, ¿no? Una idea base, la cual hay que revisar, primero, dónde se quiere desarrollar. Porque el desarrollo de aplicaciones móviles varía dependiendo de la plataforma. Y luego de que ya sabemos cómo la vamos a desarrollar, empezamos a hacer ya la parte del desarrollo como tal que es escribir el código de la aplicación. Yo puedo desarrollar aplicaciones muy robustas por una plataforma, con funcionalidades muy robustas, pero tal vez esas funcionalidades no se puedan aplicar a otras plataformas. Por ejemplo, en el caso de Páginas Amarillas, es una aplicación que utiliza GPS, hace búsquedas a través de georeferenciación, utilizando las coordenadas de teléfono. Todas las plataformas se están moviéndose a las apps. Y ya no solamente son los teléfonos, pues ya encontramos el caso de los tablets como el iPad, los tablets que se están haciendo por parte de los fabricantes como Android y Google Store. Entonces, como tal, el desarrollo de apps se abre bastante, hay muchas oportunidades para poder trabajar en él. Ahora, lo crítico del desarrollo de las apps a futuro es qué tan rápido pueden evolucionar los fabricantes con respecto a los sistemas operativos. Ahí depende obviamente de eso, qué tan rápido las plataformas que son abiertas pueden hacer evolucionar y evolucionan como tal con los desarrolladores.